Prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo con el Motorola Moto G5S Plus Vamos a comprobar cómo funciona, he activado la opción estabilizador Pero creo que a ver si la pudiese quitar al mismo tiempo Voy a desactivarla Y sí que se nota más movimiento Voy a activarla de nuevo al mismo tiempo Y parece, sí, sí, se nota, se nota Lo estoy notando en pantalla que estabiliza mejor Y bueno, pues puedo hacer pausa Vamos a hacer prueba de autoenfoque Vamos a elevarnos más No, así no se ve bastante bien Balance blancos no es lo suyo Vamos a probar Lo he puesto un poquitín Ahora Tengo que acercar bastante el objeto, parece ser Ahora Y ahora parece que no desenfoca Voy a quitar el estabilizador A ver si así es Voy a quitar el estabilizador Como veis me ha dado más Más ángulo de visión No sé si estaré tapando el micrófono Espero que no Voy a probar sin estabilizador Estabilizador Ahora Creo que igual que con estabilización Vamos a activar la estabilización Habéis visto que está recortando Y bueno Pues creo que puede valer Como os he dicho En mi Cuenta de Instagram Podéis ver fotografías tomadas con este móvil Que es arroba geekstelevisión Y ahora vamos a probar por la noche a ver qué tal Hey, saludos Prueba de grabación A 1080 a 30 fotogramas por segundo Con el Motorola G5S Plus Tengo activado el estabilizador Y voy a activar lo que es el flash Vamos a ver Vamos a caminar un poco Y vamos a ver si hay mucha distorsión Y voy a quitar ahora El estabilizador A ver si se nota Vamos a caminar por aquí Y vamos a volver a poner el estabilizador Voy a ir a una zona que hay más luz Por arriba os dejaré una etiqueta Para que veáis esta grabación También a 1080 a 30 fotogramas por segundo Hecha con el Motorola G5 Plus Que estamos también intentando comparar Vamos a acercarnos por aquí Tengo la estabilización puesta Y vamos a hacer la prueba de autoenfoque Vamos a ver si Nos da buen resultado Vamos a ponernos donde hay un poco de luz Y Ponemos el objeto Le cuesta un poco desenfocar Vamos A ver Ponemos aquí otra vez Y parece que por la noche le cuesta un poco más enfocar A lo mejor Al ser un objeto que No tiene mucho brillo Vamos a probarlo con el flash A ver Y parece que ahora Sí Bueno pues ya me decís Vamos a probar la cámara Delantera Pero voy a hacer antes zoom Vamos a probar hacer zoom en algún sitio Vamos a ir al cartel de polideportivo Y bueno pues ya me decís Vamos a probar la cámara delantera Prueba de grabación con el Motorola G5 S Plus Con la cámara delantera Me permite activar el flash Y hacer pausa Y hacer fotografía Vamos a probar No creo que haya estabilización No me lo permite activar por ningún sitio Vamos a ver Pausa hecha Y bueno pues No sé si eso tendrá autoenfoque Creo que no Vamos a probar con las llaves Parece que no Vamos a ver No lo creo que tenga autoenfoque Bueno pues vamos a caminar un poco más Para que veáis estabilización Tengo los brazos así un poco No intento tocar la parte de debajo del terminal Porque parece que estoy obturando el altavoz Perdón el micrófono No me gusta nada la ubicación que le han puesto Porque se obtura fácilmente Y bueno creo que puede valer Como os he dicho en algunas ocasiones No olvidéis de visitar mi Instagram ArrobaGIS Televisión Y allí tendréis fotografías tomadas con este terminal Un saludo y vamos a probar por la noche Como graba esto Prueba de grabación con el Motorola G5 S Plus Con la cámara delantera Vamos a activar el flash Que seguramente se me vea mejor Bastante mejor Aunque me deslumbre Vamos a dar un pequeño paseito Y vamos a ver si hay mucha distorsión de imagen Vamos aquí a girar Con un paneo Podemos hacer pausa Y comentaros que Si os interesa podéis ver en Instagram ArrobaGIS Televisión Diferentes fotografías tomadas con este smartphone Así que bueno No sé si Así podría valer Espero que os interese No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo Que opináis sobre este smartphone Y también tenéis la comparativa Con el Motorola E5 S Moto E5 Plus Perdón Bueno pues si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Suscribiros al canal Y compartirlo con vuestros amigos Y redes sociales Un saludo Gracias por ver el vídeo